Puedes, puedes ver el mar, puedes ver la luz, puedes más, tú puedes contar las estrellas, guardar la más bella, remontar las nubes para no ver ruedas jamás. Puedes, puedes, puedes divagar, puedes dar a luz o matar, si quieres vestirte de reina, gobernar la tierra y elegir el hombre más hermoso para amar. Y si quieres puedes tú donar la vida al servicio entero de la humanidad, pero nunca lograrás ni siquiera mi amistad. Y eso yo sé, te tiene mal. Cuando tengas todo el mundo ya en tus manos y tu cuerpo serte de felicidad, yo te arruinaré hasta el final, porque a mí no me tendrás, eso yo sé, te va a matar. ¡Besos! 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 Puedes, 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 puedes divagar, puedes dar a luz o matar, si quieres vestirte de reina, gobernar la tierra, gobernar la tierra y elegir el hombre más hermoso para amar. Y si quieres puedes tú donar la vida al servicio puro de la humanidad, pero nunca lograrás ni siquiera mi amistad. Eso yo sé, eso yo sé, te tiene mal. Cuando tengas todo el mundo ya en tus manos y tu cuerpo salta de felicidad, yo te arruinaré al final, porque a mi no me tendrás, eso yo sé, te va a matar. Te va a matar, te va a matar, matar, matar. ¡Gracias!